La Iglesia, el Consejo Estatal para la Cultura y Artes de Puebla y ha dado apoyo al desarrollo de archivos y bibliotecas de México. Se decidieron estas tres instituciones apoyadas a la obra archivística que en su primera etapa se inició en el mes de septiembre del 2012 y se finalizó felizmente en septiembre del 2013. Los documentos fueron clasificados y ordenados por un grupo de jóvenes vinculados a la Catedral.